Música Voy a recorrer mi pueblo, buscando una flor querida, porque ese era el remedio para el resto de mi vida, pero nada que la encuentro porque esa flor siempre está perdida, pero nada que la encuentro porque esa flor siempre está perdida. Como no, como no, es mi bella flor, como no, como no, es mi bella flor. Música Pregunte a Juan Bautista y ahí mismo el chico dijo que arriba, pregunte a Juan Bautista y ahí mismo el chico dijo que arriba. Como no, como no, es mi bella flor, como no, como no, es mi bella flor. Música Música La provincia de Almeidas, entre ríos y cardonales, por fin encontré mi flor, que me ha causado pesares. La forma es bonita y riquita que va a curarme todos mis males, la forma es bonita y riquita que va a curarme todos mis males. Como no, como no, como no, es mi bella flor. Como no, como no, como no, es mi bella flor. Música Por pétalos o mejillas, rojitas como una rosa, su aroma la más sencilla. Radiante como una diosa, mi flor villapienzorense, la más bonita, la más hermosa. Mi flor villapienzorense, la más bonita, la más hermosa. Como no, como no, es mi bella flor. 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 CC por Antarctica Films Argentina